Para nosotros, ¡Aleluya! 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 ¡Vengo que avanzar! ¡Pues su mano sobre ti es un escudo! ¡Y no pasa la palabra que asegura! ¡No! ¡Amén! Los vientos fluyen, me quieren acercar Y en tu barca sientes que van a un rayar Pero tu luz, tu paz, no es como por eso Un cambio de tu humildad No lo falles porque el día llegará Y en tu barca sientes que van a un rayar Y en tu barca sientes que van a un rayar Porque el sol no nos alcanza, ya verá Oh, 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 oh Oh, 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 oh No te falles porque el día de nada has tomado Ahora mientes que no puedes pasar Solo está un poco atrás, porque Dios te saludo No te falles porque el día de nada has tomado Cuando vienes que no vuelvas No te digas porque el sol pronto tardará Y ya verás El paso que comemos tiene una consecuencia Es mejor alegrarse en el Señor Que vivir lejos de Él, ¿verdad que sí? Si tanta mente te ha dado importancia Más de la llave de este Si por tu mente ha pasado la venganza Y no te vuelves con penes Piensa bien, piensa bien Que si va de su modo la leche Mantequilla no tendrás Y si suele sonar de muy fuerte La nariz es tan grata Y si irritas a otro lado Es seguro todo me estará Es mejor prevenir la desgracia Que sufrir, sufrir por no escuchar Ah, tu día ha fijado Tú piensas en la chiqueta Más que en la eternidad Y si te enojas, te pisa y no piensas Si no te vuelves conmola Ya verás Sufrir, 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 sufrir por no escuchar Ah, tu día ha fijado Y si tiras de su modo la leche Mantequilla no tendrás Que sufrir, sufrir, sufrir por no escuchar Mantequilla no tendrás Mantequilla no tendrás Mantequilla no tendrás Que si no te vuelves conmola Pues te seguro que te quema el sol Pero si buscas a tu Dios Encontrarás Dos armas y dos Porque el que toca Encuentra El no lo manejará Para Ay, ay, ay Porque el que busca Encuentra Que si va de su modo la leche Mantequilla no tendrás Que si suele sonar de muy fuerte La nariz de esa cara Que si te da la boca la guerra Enseguro tú no tendrás Que el que pasa Mantequilla no tendrás Que sufrir, sufrir por no escuchar No escuchar Porque le va a ser en ordenado Nuestro pacto Busca a Dios mientras pueda ser hallado Es la mejor decisión Que pueda tomar Porque el que busca a Dios ¿Qué? No encuentra